José Joaquín Ávila, mejor conocido por Gigi Ávila, nació en el año 1925, en el barrio Camuy arriba del pueblo de Camuy, Puerto Rico. Fueron sus padres la señora Herminia Portalatín y el señor Pablo Ávila, distinguidos educadores de nuestro pueblo. Estudió en la Universidad Interamericana en San Germán, Puerto Rico, donde hizo su bachillerato en ciencias naturales y complementó su premédica con miras a continuar estudios en medicina. En el año 1950 se unió en matrimonio con la hermana Carmendelia Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hijas, Carmen Iria, Iris Noemí y Doris Mirna. Estas a su vez, le han obsequiado con nueve nietos. El hermano Gigi se destacó en el campo del magisterio, enseñando por más de 21 años química y biología en la Escuela Superior de Camuy. Practicaba los deportes del béisbol y el fisiculturismo. Fue en el fisiculturismo donde obtuvo las máximas aclamaciones, siendo proclamado Mr. Puerto Rico en el 1952 y Mr. Norteamérica en su subdivisión en el 1954. Al paso del tiempo, fue atacado por una artritis reumática crónica que le impidió continuar con su carrera deportiva. En el 1960 tuvo una experiencia personal con Jesucristo, donde fue sanado milagrosamente por el Señor. Desde entonces, prometió servirle al Señor de todo corazón. Y se convirtió en un prominente predicador de la palabra de Dios, llevando el evangelio a través de la radio, la televisión y personalmente por diferentes países del sur, centro y norteamérica, las Antillas, Europa y Australia. Sus cruzadas o campañas evangelísticas han causado que millares de personas sean liberadas y sanadas por el poder de Dios. Ha sido recibido por gobernadores y presidentes de diferentes países, llevándoles bendición a sus tierras. Actualmente, el evangelista G. G. Avila ha dedicado más de 50 años de su vida al santo ministerio de la evangelización. Hace más de 38 años, Dios utiliza el tratado del testimonio del evangelista G. G. Avila, el cual impacta la vida de Spurgeon Babu, y fue donde nació la visión de ayudar a los necesitados, en especial a los niños. Fue entonces, que surge el orfanato G. G. Avila Children's Home, en la ciudad de Malakapali, al sur de la India. Este lugar sirve de albergue para más de 300 niños, de los cuales se les provee ropa, alimento, vivienda, educación, y sobre todo, la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor le ha permitido establecer el ministerio Cristo viene en Camuy, Puerto Rico, donde laboran más de 120 empleados, y una estación televisiva que lleva el nombre por más de 25 años de CFM Internacional, transmitiendo 24 horas el mensaje evangelístico a más de 128 países alrededor del mundo. Todo lo que hace es para la gloria de Dios, pues de Él es toda la gloria y la honra. En su primeros años de estudio, contando con 17 años de edad, demostró gran interés en el deporte. Dedicaba gran parte de su tiempo al juego de pelota y participaba en el equipo de la universidad. En el Instituto Politécnico obtuvo un bachillerato en Ciencias Naturales y completó su premédica con miras a continuar sus estudios en medicina, lo cual era su anhelo. Pero pudo más su interés en el deporte que en la medicina. Gia Ávila contrajo matrimonio con la hermosa joven Carmen Delia Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hijas, Carmen Delia, Noemí y Doris. Ellas obsequiaron a sus padres con nueve hermosos nietos. En el año 1946, Gia Ávila comenzó a destacarse como profesor de Química y Biología, ejerciendo su profesión en la Escuela Superior de Camuy por espacios de 21 años. Para esa época, los estudiantes luchaban para tener en sus programas de clases al profesor Ávila como instructor, ya que poseía unas virtudes que le ganaban el cariño y la simpatía de cuantos le trataban. Paralelo a su profesión de educador, Gia Ávila se destacaba como un prominente deportista. En este campo también fue un vencedor. Jugó béisbol A y AA por espacios de 15 años. Su último juego AA lo jugó en el 1960 en el pueblo de Manatí. Por años se destacó como el pelotero clase AA del equipo Camuy Arenas. Si bien cosechó muchos triunfos como pelotero, fue realmente en el campo de la fisicultura donde culminó sus dotes de deportista. Obtuvo el título de Mister Puerto Rico para el año 1952 en una competencia estatal. Y el título de Mister Norteamérica en 1954 en la subdivisión de su estatura. También representó a Puerto Rico en las Olimpiadas Centroamericanas de México en el levantamiento de pesas. Todo era triunfoso para Gia Ávila en la plenitud de su juventud. Para las Olimpiadas en Norteamérica sintió de pronto que sus articulaciones se resistían. No respondían al ejercicio y en su lugar había dolor. Dolor que llegó a ser insoportable. Una terrible artritis reumática. Parecía el fin de... Roboró sus temores. Su enfermedad era de tipo crónico. Y esto ponía fin a su carrera. Cuando pensó que no tenía remedio, entonces recordó una Biblia que tenía en su casa guardada. Clamaba a Dios de la manera que conocía. Pero no... ¡Sáname! Escuchando así la voz de Dios audible que le dijo... Todavía no. Pero un día, mientras sintonizaba la televisión, un prominente predicador norteamericano, Oral Roberts, predicaba el mensaje de Jesucristo. No pudo resistir, dirigió a su vida a Cristo. El Cristo que ahora predica como salvador y sanador. Lo salvó y un tiempo más tarde, el Señor desapareció toda enfermedad, quedando sano milagrosamente. Dios tenía planes para con él. Y por sus triunfos deportivos, se convirtió en héroe de su tierra. Su secuestra a todos tuvo que reconvertir un campo mucho más excelente. El campo del evangelismo. Bajo el llamado audible de Dios a predicar el mensaje profético de los últimos tiempos, serían días muy difíciles los que tendría que pasar el educador y ahora evangelista, Gille Ávila, en los comienzos de su ministerio. Los campos de Puerto Rico aún hoy... Más tarde, en el año 1962, Dios abre puertas para la Dominicana, extendiéndose al continente norteamericano, siendo la primera campaña celebrada en Lancaster, Pensilvania, y luego en el 1970, predicando en la gran ciudad de Chicago. En el año 1967, recibió el llamado de Dios para que abandonara su profesión como maestro. La dedicación a los largos periodos de ayuno de siete, catorce y veintiún días. Su ministerio fue creciendo en unción para salvación de las almas y salud de los enfermos. En el año 1972, entra el ayuno que marchaba en dos días. Durante estos días de ayuno, comenzaron a surgir cosas maravillosas. El señor lo visitó dos veces, tocándolo por la espalda, con su dedo en posición de señal. Dios le habló a inquietar, oh Cristo bien. Y el lugar donde antes era el gimnasio, vino a ser la primera oficina del ministerio. Y pocos días después de entregar el ayuno, había más de veinte hermanos que dejaron sus trabajos y sus estudios para formar parte de la primera campaña evangélica, las de Ayamón, donde tres mil cuatrocientas cincuenta almas se salvaron. Luego en Santo Domingo, otras cuatro mil novecientas setenta y dos vinieron a los pies del señor, para un total de diez mil setecientas veinticinco en las primeras tres campañas después de este ayuno. Más adelante, Chile en mil novecientos setenta y cinco, Chile, Perú y Colombia en mil novecientos setenta y seis. En mil novecientos setenta y siete, Chile nuevamente, Argentina, Colombia y Perú. En mil novecientos setenta y ocho, Ecuador, Argentina y Paraguay. En mil novecientos setenta y nueve, Estados Unidos de Norteamérica. La mayor parte de Centroamérica. En el ochenta y uno, Estados Unidos. En mil novecientos ochenta, todo lo que ahora es el Edificio Cristo viene, como las oficinas centrales. Así se levantó un gran ministerio, sin fines de lucro, de muy vasto alcance, que cubre diferentes áreas, tanto evangelísticas como sociales, tales como Centro de Rehabilitación de Adictos a Drogas, Orfanatorios, Viudas y otros. Los departamentos que constituyen el ministerio son intercesión, editoría, computación, imprenta, librería, correspondencia, correo, televisión, grabaciones para televisión y radio, audio, contabilidad, personal y administración. Existe en él un despliegue diario de gran variedad de tareas. Preparación de campañas multitudinarias en estadios y lugares públicos de concentración masiva, producción de programas de televisión y radio, películas, cassettes, impresión de la revista La Fe en Marcha, libros, folletos y tratados, contestación de cartas, oración intercesora por parte de los guerreros de oración y otras tareas. Pero ese crecimiento no se quedó allí. Dios continuaba supliendo y ampliando su obra y el evangelista Guille Ávila crecía en gracia con Dios, obedeciendo en todo tiempo la voluntad de Dios, dejando de ser el mismo para convertirse en el siervo de Dios, alcanzando también gracia con los pastores, gobernadores y presidentes de diferentes países y repúblicas. Se están pasando un momento duro, un momento de sacrificio, pero hay que fortalecer esa fe. Pero eso es tan importante en una campaña como esta, porque una de las cosas que más se predica en una campaña es la fe. Quiero agradecer en nombre del pueblo de Nicaragua, al hermano Guille Ávila, este gesto de amor, este acto de solidaridad cristiana, de venir aquí a Nicaragua, no con un mensaje de muerte, no con un mensaje de terror, sino con un mensaje de vida, con un mensaje de paz. Y le decimos ahora al hermano Guille Ávila, que esta también es su patria, que este también es su pueblo, y que puede ganar cuantas veces desee para estar aquí con este pueblo. Este ministerio poderoso tuvo que expandirse siendo necesario establecer oficinas de Cristo bienes en gran parte del mundo. Sobre todo el propósito principal se ha logrado, que es alcanzar los objetivos impuestos por Dios, ganar almas para Cristo, educarlas para el crecimiento y la perseverancia, y arrancar el doloroso yugo de la enfermedad. Su amor tan inmenso por las almas y el anhelo ferviente de traerlas a los pies de su Señor no quedó solo ahí. Para el año 1989, escucha la voz de Dios llevando así el mensaje a miles de jóvenes en Puerto Rico, en el primer encuentro de la juventud, el cual marca un precedente en la historia de la juventud cristiana de Puerto Rico. Ante ustedes, el primer encuentro nacional de juventud, el encuentro que revolucionó la vida de miles de jóvenes en Puerto Rico. Más de 14.000 personas dijeron presente a esta máquina actividad, y 25 diferentes concilios respaldaron la misma. Dios estaba allí, porque según muchos testigos, se sintió como un estruendo, y el Espíritu se movía de tal manera que muchos danzaban en las gradas. Gran cantidad de jóvenes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dios estaba allí gozándose de la unidad de la juventud, que es donde está la esperanza y la fuerza de un pueblo. Vamos, gloria a Dios, por esta hermosa victoria. Una vez más queda demostrado que unidos podemos lograr mucho más. En el 1985 Dios le habla claramente, y le inquieta a llevar sus programas a través de la televisión, a lo cual se negó rotundamente, ya que él había predicado en contra de la televisión. Pero viendo Dios, sé que él era un varón conforme a su corazón. Le habla nuevamente, diciéndole, en voz audible, te he llamado a quitarle las propiedades al diablo. Y amados hermanos y amigos, quiero ofrecer ahora una oración para aquellos que van a aceptar a Jesucristo como su Salvador, y por los enfermos. Los que van a aceptar a Cristo, levanten la mano ahí, que el Señor está ahí para salvarle. Padre bueno, mire los que aceptan a Jesús, perdona sus pecados, entro ahora mismo en sus corazones, limpia sus vidas, y Padre mío, los enfermos, voy a poner Padre bueno, mi mano, para que ellos pongan su mano sobre la mía. Y Dios mío, estoy seguro que tú los vas a sanar. Ahora mismo Padre, clamo por ellos, intercedo por ellos, y por sus llagas, fuiste y sanado. Por el poder de esa palabra, arranca de raíz, ahora mismo todo síntoma. Crea tejidos nuevos, órganos nuevos, Padre bueno, reprendo todo espíritu, enfermedad en su cuerpo. Ordeno que salgan, en el nombre de Jesús, no importa el nombre de la enfermedad, ahora mismo están sanos, y la gloria es para ti, Señor. Bendito sea Jesús. Entendiendo así, que usaría esos medios, para evangelizar a todo el mundo, pero jamás imaginaba, la encomienda tan grande, que Dios retenía. En el 1987, adquirió el primer canal de televisión, el canal 63, ubicado en el pueblo de Aguada, Puerto Rico, que cubriría solo, algunos pueblos, en el oeste del país. W63BF, canal 63 en Aguada. En 1988, se funda una cadena de televisión, que lleva el nombre, de la cadena del milagro. WCSV, canal 54, Arecibo Camuy, y WVSN, canal 68, Humacao San Juan, la cadena del milagro, acercándote más a Dios. La cadena del milagro, desde Puerto Rico, vía satélite para el mundo, acercándote más a Dios. Actualmente cuenta con cinco canales de televisión, y once sistemas de cable, con cobertura en toda la isla de Puerto Rico y el Caribe. representa una potencial audiencia de más de 650 mil familias puertorriqueñas. Además, se compone de varios departamentos, tales como tres estudios de grabación, en uno de los cuales se lleva a cabo la campaña televisiva. Una unidad móvil, diferentes departamentos como producción, programación, y un máster control. Para que esa señal pueda salir clara y precisa, en el año 1990, se levanta un millonario proyecto, en uno de los montes más altos de Puerto Rico, el Monte Roncador, en Utuado. Allí se levanta una torre, de 540 pies de altura, siendo así, una de las más altas en toda la isla y el Caribe, donde un poderoso transmisor de televisión envía la señal, con un millón 500 mil vatios de potencia. En 1992, marcaría una fecha muy importante para el evangelista. Su ministerio, y para toda la bella isla, que año tras año veía el resurgir del cumplimiento de las promesas de Dios. Fue en este año, que se transmitió el primer culto vía satélite, siendo de gran bendición para los creyentes, y de asombro para el pueblo secular. ¡Alá de lo que él vive! Hoy día, desde el pequeño estudio y salón de oración, en las oficinas centrales en el pueblo de Camuy, son alcanzadas miles y miles de almas, en diferentes partes del mundo, y son incontables los testimonios, de las vidas que nuestro Dios ha liberado del yugo de la enfermedad. No obstante, el inmenso trabajo del evangelista, en 1994, la penetrante palabra de Dios, su misericordia, y el inmenso amor por las almas, lo envían a las cárceles, recordando lo que dice la palabra, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Es así como periódicamente se mueve por las cárceles, entrando aún a los lugares de máxima seguridad, donde se requiere una vigilancia mayor. A esos lugares, el ungido de Dios entra solamente con su Biblia, el poder y la protección del Dios que lo llamó. Así, viendo la necesidad de aquellas vidas rechazadas por la sociedad, y atados por Satanás, les predica sin temor alguno el evangelio de salvación, y han sido testigo de cuantos caen a los pies del que murió por ellos, su salvador Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, 2.9 cumpliéndose esta palabra, y preparando Dios esas cosas. Un lugar pequeño, un gimnasio, en cuyas paredes se forjaron grandes atletas, que le dieron honor y gloria al pueblo de Camuy, pasó a ser la pequeña oficina, donde se le da la gloria y honra solo al que se la merece, al Dios de los cielos. Quedando luego el lugar muy pequeño, pasó con la misma unción al nuevo edificio, con oficinas adyacentes a las facilidades del canal. No quedando ahí la obra, hoy este ministerio cuenta con 112 miembros, y una cadena de televisión, con alcance en toda la isla de Puerto Rico y el Caribe, a través de un satélite, llegando a Norte, Centro y Sudamérica. Ahora aquellas campañas en las que había que viajar a casi todo el mundo. Son recibidas desde el salón de oración, en las oficinas del ministerio Cristo viene, alcanzando en algunos de estos cultos, a cientos de miles de almas para el Señor. Hasta aquí, 15.007 almas en el Estado de Cristo. ¿Cuánto levanta la mano y da la gloria a Dios? No queda ahí la obra. Aún este siervo del Señor, Gille Ávila, continúa llevando el mismo mensaje que Dios le mostrara. Hoy día, su más grande anhelo es continuar trayendo las almas para su Señor y estar cara a cara con su Salvador y oír sus palabras. Sí, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¡Suscríbete al canal!